¡Suscríbete al canal! ¡Golazo! Ha quedado ahí melodiando para Peña que va otra vez para el gol Esta vez se abrió la cancha, va a anunciar otra vez ¡Demate! ¡Gol de River! Entró por la derecha Tomás Galván para intentar la definición La busca Casasola, abriendo el juego Casasola Se apunta con Galván, buena pared Se viene River, está el empate, viene... ¡Gol! Sobre la chica del arquero, ahí está No duda, ¿ves? La cultera despacito La tocó justo Es una forma de definir que tiene Galván Román, dale, bomba ¡No! Centro para Panichelli Y por el otro lado... ¡Gol! ¡Gol de River! De Galván Descuenta River A toda velocidad, Simón Miró que pelota metió Simón y acá se viene Galván ¿Lo haces o no lo haces? ¡Golván! Galván Casaca número 10 Tomás Hay un 10 en el River Camp Montiel, gana Montiel Montiel en centro de Montiel ¡Gol! Ganó la marca Montiel en centro La excelente definición de Galván De Montiel que ahora termina recapturando Galván El eslabón de Galván va contra el área Filtro y ganó Está en centro, Lucero espera ¡Gol de River se acabó! Y la jugada de Galván es una de esas clásicas jugadas en la que El que está sentado en la platea se para y no hace más que aplaudir Tomás Galván protesta a Lamberti Y toca River con Carrascal y Zucculini Allí va Galván Álvarez otra vez para Galván La pide Robert Rojas Abrió Galván Y la amonestado es el logo Pelota que viene para Galván Toca para Suárez Otra vez para Galván Se va Se va Galván Lo tiene, marca bien Mancilla Enzo Pérez Para Adela Toca cortito para Tomás Galván Abre bien la cancha River con Suárez Qué torneo de River, ¿no? Sí Qué campeonato que hizo River Porque hasta en los partidos más difíciles Como el de Talleres Se afianzó Viene el conjunto millonario Ainsileri Apunta al área A ver qué hace Ainsileri Mete el centro Va pasado De cabezazo Y está Ains�í Ainsale 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 Ainsale